Pero se les va a decir que tienen tantos días para actualizar lo de su protocolo. En el momento que vence el plazo y si no cumplen, vamos a retirarlos de la playa. Porque es parte de una reglamentación nueva para evitar que crezca la pandemia. Los protocolos se están instalando, les decía que se instalaron unas señales muy pequeñas. ¿En qué tiempo se instalarían ya las nuevas? Ya se están instalando las divisiones de las playas y que van a quedar anuncios mucho más fácil de ubicar de los protocolos de playa.